Está ya grabadito, va a salir unos días más, un mes, un mes más. Este disco se hizo, hicimos una convocatoria precisamente a las redes sociales. De hecho hay unos correos que nos acordamos. ¿Quién nos mandó? No, pues yo. Sí, sí, se lo protegimos, está registrado para cuando la ofensa. Se recorre que es perrofil, nosotros, igual puede ser un plomero, puede ser un albañil, puede ser, puede tener alguna idea, bueno, nosotros, nuestro público, está viejito todo. Y también componemos, está bien. Este corrido que hablamos con Dios Rivas, el perro como un hueso, está bien. Saludora, soy del periódico El Sol de Tijuana, Luz, y para ustedes, para todos. ¡Muy, no sabía! Igualdo Mesa de 94.5, la invasora para los empresarios de Volcán, centro de espectáculos. Llevan varios bailes, ¿cómo ha venido resultando? Hay convocatoria, se siente a gusto, ¿qué hay? Fíjate que se ha llevado una buena programación respecto al elenco. Y la que viene, pues, es todavía más, ¿no? Digo, para mostrar este botón, ¿no? De buitres, más adelante vienen más artistas, ¿no? Porque ahorita no puedo decirte el nombre. ¡Lo bueno! Pero sí, gente grande, a excepción del palacio, que traen muy buenos artistas, nosotros también tenemos una buena competencia, ¿no? Obviamente, se trata de darle gusto al público, ¿no? A la gente, más que de esta zona, a todos y cuantan. Ha sido buena, ¿no? Sí, ha sido muy buena. Gracias. Gracias.